Lobisón Cuando te llega verás Te quemarás Yo vendo ilusiones Vendo copias de la realidad Si no me compras una Tu pesadilla tendrás que pagar Tendrás que pagar Me llaman débil No te informas Ninguna buena, ninguna verdad Te digo Téneme miedo Porque en la noche Me encontrarás Yo morí de amor Y pagué con la eternidad Por favor No me juzgues Necesitas Necesitas orte No matuje Tick 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!